En 1895 llegan a la Argentina las primeras cuatro hermanas de la congregación del Verbo Divino que venían con la orientación de crear colegios al efecto de darle educación a esas familias que eran de origen de rusas alemanas lo que hoy en día nosotros les decimos los alemanes del Volga les fue también que inmediatamente echaron sus ojos acá en la ciudad de Diamante con la necesidad que había en ese momento de contar también con una institución educativa así es que en 1895 lo que hacen es solicitar autorización a la municipalidad de Diamante para que se le done terrenos a efecto de levantar un colegio esto fue aprobado favorablemente y se decide entonces que frente a la Plaza 9 de Julio fuera el lugar indicado para dicha construcción así es que se comienzan las obras los planos fueron realizados por los arquitectos de la misma congregación y así es que para 1903 comienzan a utilizarlo en esas primeras aulas que se levantaron y que tiene que ver justamente por un problema que sucedió el año anterior en 1902 acá en Diamante ocurrió como en otros lugares de la provincia un gran ciclón estas hermanas que ya tenían funcionando un colegio era justamente acá frente a la plaza en un local que ya hoy no existe y que debido a los fuertes vientos hizo que se le volara el techo así es que tuvieron que apurarse y ya utilizar esas primeras aulas que tenía el colegio esto fue evolucionando y así es que ya para 1920-1925 tenían lo que es este hermoso edificio que ha mantenido esas líneas que es propia de todos estos arquitectos de la congregación finalmente una capilla que la vemos en la parte izquierda en la esquina fue el último edificio que se terminó de levantar anexo justamente al colegio desde entonces es una de las instituciones educativas que ha sobresalido en Diamante por la calidad de su educación y además por mantener el credo católico dentro de la enseñanza